6-2 al momento go aquí se puede terminar todo esto puede ser lo último si este es el último vamos a abrir un montón de sobres vamos a ver las recompensas y abrir un montón que tenemos va a ser el último que de una arena que estuvo bastante bien ya termina en tres días no creo que juego otra así ojo de jaina que por un puntito eligió a qué mal que está esto no realmente está muy mal 2 bueno me gusta esta mano me gusta esta mano bastante esta no la he jugado al momento no sé si va a sobrevivir en el turno 5 no es lo idealmente no es la que quiero en turno 5 pero no está mal esta mano es buenísima para lo que tenemos nosotros para el mazo es buenísimo bueno como decíamos no si se termina acá se termina acá y son es una victoria de 6 que no estuvo nada mal nos va a dar un premio pero pero si puede ser que sigamos vamos a ver qué es lo que tiene el tipo yo voy a apurar el letargo este lo voy a apurar porque tengo voy a robar otro niño más ahora y si no me va a sacar mucho si va a jugar con la mitad y mitad no me gusta no me gusta porque te puede bajar con con eso con el coso del demonio el cazador de demonios y después te puede a eso lo voy a matar ahora lo voy a matar con esto después el turno que viene me parece que estaría bien ahora bueno eso no me molesta para nada el héroe nuestro no va a recibir daño es un buen coste 2 es un 332 o 22 y un hechizo para el turno que viene me parece que esto nos abre más posibilidades ya y compite contra esto nos quedan 3 minions para darles más 2 más 1 que no está mal ahora se va a convertir en un problema ahora quizás para él nos vino bien realmente nos vino bien porque ahora se le acabó esto es un buen coste 3 a un buen turno 3 para nosotros ahora y eso es lo máximo que él pudo poner de daño o sea ya se le acabó el daño me vi tentado un poco a tirar 2 y 2 pero bueno ahí tenemos un 33 y un 22 y ahora la mesa la tenemos nosotros ahora esto va a empezar a bajar esto voy a hacer algo también si tengo poder de hechizo estaría muy bien una es dorada la otra no provocar con robo de vida mmm tirarle los misiles ya o tiro un o se lo trae o así nomás y tiro un minion puedo tirar dos minions grandes y traearlo recupera no recupera la vida pero no importa 23 30 con una 5 3 y una 4 4 no está mal y a ver si robamos una carta este turno nos va a salir uno vamos a ver 23 30 él atacó un poco y ahora la mesa la tenemos nosotros bastante mesa tenemos para él de hecho un próximo uno más y le dio bien no está mal los hechizos no importa esto en realidad mucho 3 esto no me molesta pero tener esto tampoco me molesta no sé si quiero carta ahora no sé el próximo turno muy probablemente robe y le mate su esbirro lo que llegue a bajar si es uno sí 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 eso me gusta eso me gusta muchísimo un remuel ahora viene muy muy bien muy bien 25 igual lo tiene ahora tiene un boom 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 está en 13 yo en 21 qué es lo que tiene un 5 7 con provocar ahora le vamos a meter daño quizás con algo de esto no lo robó qué suerte qué suerte destruyó bien no está mal 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 congeló todo qué suerte descubre un esbirro qué suerte no 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 increíble no increíble no puede tener tanta suerte matalo uno de él pero no me mates un 3-3 no lo salva no lo salva pero no pueden ser congelados los esbirros no me he dado cuenta que teníamos esto no me he dado cuenta dios esta carta es dios counter perfecto dije no congela pero claro si salió justo eso no no puede no puede ser justo hayamos tenido esa carta no puedo creer lo que es lo que robó también nos mataba nos iba a matar se lo jugó muchísimo ese tipo venía 6-2 una partida extra en pensé que la perdía pensé que la perdía jugó muy raro jugó a mucho daño el principio nosotros controlamos muy bien la moneda con para jugar ese esbirro de letargo estuvo muy bien también y creo que el tipo bueno siendo un leyenda sabía lo que hacía así que no hay excusas o sea chau ojo con este puede ser no tenemos la misma mano que el anterior esto no es esto no es lo mismo esto hay que tener mucho cuidado estamos complicadísimos esto no lo voy a querer ni robar esto no está mal esto tampoco estudialmente no entonces si me quedo con esto no me quedo esto no sé si es el mejor mulligan por favor un coste de 2 si no bien 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 rafán vamos rafán con moneda vamos otra leyenda no por supuesto una de esas que no me molesta no molesta porque va a competir el dino aquí el raptor a no ser que baje algo si no va a robar carta va a bajar roba menos mal menos mal esto está bien para el turno que viene también y seguido este que tiene 6 de salud quizás lo remueva quizás no si lo remueve no va a poder jugar nada supongo y esto va a caer bueno a robar alguna cartita voy a jugar esto el próximo turno quizás le copie la salud si le quiero bajar la si le quiero bajar el ataque va a tener que sacrificar su 1-3 va a bajar otra cosa supongo y si baja algo grande supongo que bajaré esto no quiero darle esto esta no la quería es buena la carta pero no la quería yo no sé le puede dar una ventaja muy tocha me parece no que hizo bueno no quiere que muera esa se va le bajó un poco ahí voy a tener que hacerlo me parece porque si no no voy a copiar la salud de eso voy a tener que hacerlo qué suerte qué suerte que una en 20 o 25 cartas robes por favor se los pido uno ahí uno solo buenísimas muchas gracias ay no le copié la salud pero yo soy tonto no no yo soy tonto eh no le copié la salud voy a tener que buscar la moneda aquí me olvidé me olvidé que tenía esto me olvidé por completo ojalá que la trae porque si no le voy a dar otra moneda y no quiero no me olvidé por completo eso puede haber sido grave eh cuidado le tenía que haber copiado la salud de este me olvidé ay me apuré en atacar no importa no importa igual está bien no es la mejor jugada porque quería jugar Rafa a tempo pero tuve que hacer esa moneda porque si no tiene mucha posibilidad de él tiene mucha mucha carta lo roba en momentos bastante pero ahora Rafa me da tranquilidad voy a poder robar una más yo creo 3, 4, 5, 6, 7 no voy a copiar eso si puedo copiar la salud de aquel se lo voy a hacer congela bien atacado está bien no me molesta porque teniendo esto no me molesta para nada ahí y robamos una carita más porque esto se va a convertir en una legendaria capaz que la ataca si la ataca me viene bien porque mete esto no voy a poder tirar Rafa porque si no no voy a poder atacar a aquel no sé no creo que la ataque a la 4 no la creo estos son a los adyacentes si está bien esta carta por lo menos a ver que tiene esto me gusta mucho también para jugarlo pero Rafa es Rafa o sea Rafa nos dio nos dio 3 partidas creo de estas 7 nos dio 3 y jugamos 9 partidas ya vamos coño que te rompo todo la casa todo a ver aquí va a atacar eso me parece ser cabrón la va a curar gris máximo o sea no puede jugar la criatura porque ahí está bueno 4 y 2 supongo o ya jugó Rafa no va a tocar matar eso 4 y 2 matamos aquí matamos aquí queda 1-1-1 y ahora tiene un poco de daño ahí la 5-6 no me gusta para nada pero es una 5-6 por 4 manadas un poco más de stats Rafa puede estar caer o el crocolisco este crocolisco correcto del foso una de las mejores cartas que salió 5-6 que mete 5 va a ser Rafa es Rafa el crocolisco es el crocolisco entonces uh bestial este se toma en serio de las jugadas te da algo si las explotas todas 2 no esto se rompe? si correcto vamos amigo eso te lo voy a te lo voy a matar que pena eh que no le pueda ah si le puedo meter cuanto es esto 4 y lo que sobra no va a sobrar nada esto le pegaría 3 le tengo que meter a este ¿no? y matarlo con esto? si ah pero va a revivir no lo puedo matar de una va a revivir ¿no? si renacer que mal que está si le pego a este le va a pegar 4 a estos 2 y ni siquiera lo mato si le pego a este no absorbe daño y si le meto 5 a este va a renacer si lo morfo con esto no puedo jugar la otra cosa matar estos 2 ¿cómo lo hacemos? a ver hay un tiempo para pensar todavía puedo matar estos 2 y lo que pasa que esto va a ser un 7-1 que va a quedar vivo no me gusta si lo pudiese matar eso sobran 4 y no se lo mato voy a tener que hacer esto que mal que está eso que mal que está no no malísimo eh o sea no no sabía qué hacer esto le voy a dar una moneda con tal de sacarle esto o sea no tiene sentido qué sentido jugar ese pero bueno una moneda más por matar 1-1-1 pero no no podía ser otra cosa dependo de Rafam ahora esto lo quiero usar no me lo quiero quemar con el Rafam Rafam vamos a robar alguna cosa quizás y si él tiene el removal grande listo la 7-1 va a ir contra la 5-6 muy probablemente la 3-2 contra no va a dejar solo la 5-5 y tiene carta todavía o sea está muy mal está casi perdida esta partida yo tiene mucha carta tiene dos monedas aparte tiene un abanico de opciones y tiene dos monedas dentro de eso así que no creo voy a haber robado no quiso robar no sé por qué esto lo podemos limpiar por suerte o sea vamos a limpiar ahora ahí está la moneda me gusta la combustión cuidado bien 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 por ahora me gusta ahora no la coloca no pasa nada no hay problema quiso pegar 7 en serio bueno vamos a hacer así le metemos a esto y lo que sobre va a sobrar para estos costados me parece si no metemos aquí si me parece que que puede ser pegar aquí la opción metemos aquí no y van a sobrar para los otros costados lo que pasa es que ya me podría sacar esto de encima no me molestaría pegar acá no pero tengo que sacar esto también tengo que hacerlo aquí tengo que hacerlo aquí sí o sí y de aquí le voy a dar otra más por lo que puedo ver vamos a buscar una varita de estas descubro un hechizo descubro un esguerro con con daño de hechizos voy a jugar esto mejor y esto bueno mala suerte ahí tenés las monedas amigo hacé lo que puedas con las monedas ahí tenés 3 nosotros tenemos mesa esto dando las monedas se está metiendo así que bueno tiene 10 maná nosotros también ahora tenemos rafam lo que pasa es que todo esto al momento está sirviendo esto con esto hace buen combo debe tener removal esto lo tienes de coste 3 desde turno 3 por ejemplo a ver que vas a hacer amigo please está complicada esta partida igual la veo bastante trancada puede tener un defile 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 puede tener un buen defile no no lo tiene porque si va a atacar la 2, 3 no lo tiene puede tener uno a todos no puede tener de todo que juega más rara vamos a ver ah correcto no me molesta eso le hubiese pegado a esta no campeón pero bueno no la va a poder matar si la puede matar un problemita pero bueno tengo un removal acá bueno rafam me gusta pero y si lo voy a hacer vamos a jugar aquí jugamos aquí como es esto daño hechizo no creo que bueno descubro un hechizo no me molesta sale 5 y la podemos jugar sale 4 dejamos 1, 2, 5 y ahora 1, 4, 4 que nos va a dar un spell esto está muy bien esto para el próximo turno está mucho más que bien super bueno si dio vuelta tenemos más cartas tenemos más cartas si tenemos que meter el daño ahora si no está bien no está mal eso eso es lo que vamos a congelar por ahora todo eso lo acaba de robar no está mal bueno tenemos 2 para hacer así que no voy a robar más supongo 4 y 1 matamos esta y congelamos si no nos comemos más daño tiro el rafam ya tu mano y tu mazo y esto lo voy a querer esto no lo voy a querer que se muera supongo vamos a matar así así no voy a robar nada no quiero más nada se define aquí ya estamos en los ah bueno robó un dragón puedes robar y 2 de ataque por cada dragón en tu mano o sea es malo no lo vi eso estuvo mal eso cuidado va a quedar congelado eso ahí no le importa a no ser que tenga ese que no lo podés congelar no lo podés atacar de nuevo igual 7 9 tenemos nosotros cuidado 9 9 9 14 ojo bueno esta va a ir aquí casi seguro o podemos tirar rafam o si la salud de tu héroe cambió podemos eso no me molestaría destruirle la 5-5 también eso tiene sigilo ah tiene el daño quizás quizás tenga el daño voy a pegarle 4 y 2 y le voy a meter 3 a la cara ¿no? eso no ataca están 18 nosotros tenemos 4 de daño aquí que me interesan eso va a congelar a ver 14 esto me interesa ahora ya podemos tirar esto y el rafam o no sé cuidado eh 12 16 tenemos el total no 9 Dios eso no le sirve ah voy a matar uno voy a matar uno con el sigilo ahora hay que congelar y rafam congelamos y rafam ¿no? le puedo matar uno con esto pero si me descarta rafam me muero si la salud cambió podemos eliminar este que no me molesta tampoco hacerlo le puedo hacer eso 2 2 4 y matamos la 4 a 10 y le congelo esta otra mato así congelamos aquí aunque duela nos pegamos porque la salud va a tener que cambiar para poder matarle eso el taunt viene bien aunque tenemos bueno 3 y 1 ¿no? y bueno ahora si el próximo turno va a caer rafam supongo a ver si lo que pasa es que no sé es difícil jugarlo cuando tenés cosas en la mano ese removal contra la 4 a 10 me gusta a mi y ahora podemos tener letal tenemos 14 si él se pega 2 puntos daño más bueno creo que los va a poder remover va a poder remover algo el 3-2 lo tiene que sacar o el 3-3 supongo se está empacentando del mismo no creo que robe o sea no tiene sentido robar ahora rafam tiene que dar el gotocho no ¿qué es eso? ¿eh? no parimos la partida esa carta le doy la partida ¿qué? ¿qué jugó? perdimos la partida si rafam no va el gotocho ¿qué voy a hacer? no voy a tirar esto para que me descarte rafam también ¿se transforma en la copia de una bestia amistosa? ¿y si no puedo jugarlo? a las bestias de tu mazo esto no nos sirve si remuevo a rafam ya estamos fritos esa jugada le dio la partida capaz que nosotros no teníamos que haber jugado los congelar y teníamos que haber jugado a rafam de una no lo sé eso me quedó este grito de batalla está bastante bien aunque teniendo esto no porque va a testear evidentemente va a testear por una oh dios no seas mal ahí teníamos el daño dios va a limpiar todo va a atacar a la cara ¿no? no, traió está bien estuvo mucha suerte esto no nos sirve bueno esto puede matar todo menos menos lo que necesitamos matar ¿no? porque esto no es birro de coste 5 muy difícil muy difícil pero está muy bien estuvo bien no creo que sobrevivamos bueno a ver si los tiene o no los tiene tiene que tener dos puntos de daño o sea un demonio que va a sacar el 5 5-7 voy a esperarlo voy a esperarlo para abrir los sobres vamos a abrir un montón de sobres la partida ya la perdimos voy a abrir un montón de sobres a no ser que nos dé un una estraza y un no sé qué no no lo tiene no va a atrayar esto no nos sirve esto no nos sirve y esto tampoco qué suerte este evidentemente no, no nos servía dios qué mal va a probar ya perdimos con qué va a probar si ya perdimos dios qué suerte que tuvo qué suerte que tuvo tuvo suerte con esa carta le dio eso es cómo va a meter un 3-3 o sea por cada uno que mate y si lo tiras en un momento determinado el flamestrike que está roto porque pega 4 eso pega 3 y te pones birro o sea no tiene sentido en fin 7 victorias ahí estamos bueno ya está con el para lo que era el mazo o sea no nos podemos quejar vamos a salir un montón de sobres ahora así que bien 180 de oro o sea salió gratis y un sobrecito así que vamos a abrir los estos a ver qué tenemos aquí ahí hay todo que una legendaria aunque sea para sacarme el salt me quedé mal con esa me quedé mal lo anterior estuvo bien porque la podíamos haber perdido perfectamente sin embargo la ganamos una legendaria nada por ahora una épica ahí que ni hubiera ni hubiera mal muy mal de momento ahora se ven los nuevos nada uno más vamos una legendaria please dos épicas dos épicas nada esas este bueno se juegan si se han visto el juego el elefante ese hay estos juegos está bien la carta nada no dos épicas no más tres épicas creo vamos no me vas a abrir una legendaria no no tienes que abrir como 100 para que tuve una legendaria esta es la última dios absolutamente nada uno más creo que abrimos nueve voy a comprar uno y terminamos el capítulo por aquí eh scolomans vamos uno solo de siete sabores son carísimos los sabores estás loco vamos quizás traiga otra arena me gustó esta arena quizás traiga otra pero no por ahora no sé esa arena está bastante bien diez sabores y no salió la legendaria así que bueno por aquí lo dejamos espero les haya gustado nos vemos en el próximo hasta luego